El aplauso para saludar al coro juvenil de Trenquelauque, ganadores de los torneos juveniles bonaerenses edición 1996. Voces que desde el oeste de la provincia de Buenos Aires saludan al país en la fresca noche de febrero de Mar del Plata. Todo bajo la atenta mirada del maestro Juan Pablo Cadierno. Bueno, quiero decirles algo. Los chicos para esta despedida de la primera parte de su actuación porque quiero contarles que después estarán por especial formulación del maestro Mariano Mores compartiendo escenario con este maravilloso músico que hoy cerrará la noche de Mar del Plata. A modo de homenaje y por esta convocatoria de tango que hoy nos nuclea aquí, han preparado, y ya podía ser de otra manera, si hablamos de tango hablamos del morocho. Decía Pepe Libertel ayer, de Gardel, ¿de qué otro? Claro. De Gardel y de Pera han preparado volver un arreglo especial de Tabush y tendrá como protagonista en el rubro solista a Martín Grau. Bien vale el aplauso para escuchar al coro juvenil de Trenquelauque y a Martín Grau como solista. Aquí está. ¡Aplausos! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos, son las horas de dolor. Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. No quiero acaso en un nuevo tiempo, no se propino, no se lo voy a hacer No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él No quiero acaso, no quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él El alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez No quiero acaso, mirarte las estrellas y con indiferencia me sienten por él Un sabor especial, en una noche especial de Mar del Plata Preparándonos para el final de esta primera parte de los recitados